Resolver la crisis no es tema de política, sino de supervivencia. Buenos días, diputados, diputadas y público en general. Mi nombre es María Arjón Esteban y vengo representando al Colegio Winston Churchill y al octavo distrito. El tema del cual les hablaré el día de hoy es la biodiversidad y los efectos del cambio climático. En los últimos 10 años se ha especulado mucho acerca del cambio climático y los daños que se le producen al medio ambiente. Es un tema que las grandes potencias mundiales señalan, pero que minorizan para no verse afectadas en sus intereses económicos. Año con año escuchamos en diferentes medios de comunicación la extinción de diferentes especies de animales debido a la destrucción de sus hábitats. Y todo para satisfacer las necesidades de un específico grupo de empresarios que busca extender sus monopolios. No es necesario alejarse para ver un claro ejemplo del daño ambiental. Basta con ver lo que sucedió en nuestro municipio de Benito Juárez con el malecón Tajamar, el cual fue un daño irreversible para nuestro planeta. Es probable que para muchas personas esas situaciones ambientales que se presentan en todo el mundo no representen riesgo para la vida humana. Sin embargo, la magnitud de este problema va más allá de lo que pensamos. Y lamentablemente, nosotros, los humanos, somos los únicos responsables. Hemos abusado de los recursos de la naturaleza y nos creemos dueños y señores del mundo. En los últimos tiempos, se habla de ideas, tecnología y artefactos para mejorar las condiciones de nuestro planeta. Pero lamentablemente, lo único, lo único que nos falta son las ganas de hacer las cosas por iniciativa propia. ¿O acaso que has hecho tú, tú o tú para mejorar tu mundo? Probablemente, en este momento, estés pensando en las buenas acciones que has realizado. Y te puedo asegurar que han sido pocas o nulas. El tiempo se nos acaba y en sus manos está a mejorar su mundo. Es por ello que como niña de 12 años y futura ciudadana, no me quedaré de brazos cruzados. Mi propuesta es difundir en las escuelas la práctica de las colectas PET y enseñar a los niños el uso adecuado del reciclado. No es difícil. Te invito a intentarlo junto conmigo para mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos. Hay que estar seguros de una, de una sola cosa. Salvar al planeta es salvarnos a nosotros. Gracias.